Soy la doctora Diana Pintis y Fuentes, ginecólogo Abcetra, y hoy quiero hablarte de un tema que suena mucho en la consulta cada vez que alguien viene y me pregunta por los famosos óvulos de limpieza. Y si después de cada periodo se tienen que aplicar algún óvulito. Esto no es cierto. Realmente los óvulos solamente deben aplicarse cuando tu médico te lo indica, ya sea por una infección o alguna condición especial por un óvulo que por ejemplo pueda ser hormonal para las chicas ya más grandecitas que están entrando a la etapa de la menopausia. Utilizar óvulos de rutina luego de cada periodo fue tal vez una de las tradiciones más comunes que nos contaban las abuelitas. No va a funcionar y realmente puede dañar tu flora vaginal provocando infecciones a repetición. ¿Por qué tengo infecciones a cada ratito? ¿Por qué me sale el hongo? Este tipo de dispositivos está diseñado solamente para ser utilizado cuando estamos con una infección. Pero si tú de rutina lo utilizas, estos óvulos pueden contener un agente que sea antimicótico, o sea que funcione contra los hongos o algunas veces tienen antibióticos. La vagina va a tener unas bacterias que son buenas, que las protegen de infecciones. Pero si tú a repetición utilizas este tipo de dispositivos, vas a alterar la flora vaginal causando infecciones más comúnmente. Entonces, nada de esto que veas en internet es muda. Que veas en Instagram que venden unos óvulos que revirginizan o que te van a curar enfermedades como fibromas, quistes o van a quitar la infertilidad. No es cierto. Muchas veces la publicidad engañosa nos puede hacer más daño porque ese tipo de contenido de los óvulos que tú no sabes ni siquiera que están compuestos pueden causar una irritación, una dermatitis que va a ser peor el remedio que la enfermedad. Síguenos para más consejos y lo que no veas en este programa no lo inventes.